Música Que dicha es tenerte así, mi cielo Sintiendo tu corazón latir Bebiendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar febril Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor Que importa la gente así Si Dios me ha traído aquí Que se haga la voluntad de Dios Que dicha es tenerte así, mi cielo Sintiendo tu corazón latir Bebiendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar febril Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor Que importa la gente así Si Dios me ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Que se haga la voluntad de Dios Que se haga la voluntad de Dios Que se haga la voluntad de Dios